Bien, ahora tenemos que preparar un script en Houdini que lea esos datos que Arduino está enviando a través del puerto serie Para eso necesitamos instalar un paquete de Python llamado PySerial Dando por hecho que ya tienes Python instalado en tu ordenador Nos vamos a Windows, símbolo del sistema Abrimos un terminal, muy importante abrirlo como administrador Y aquí ponemos python-m pip pip install pyserial Con este comando instalaremos el paquete pyserial en nuestro Python Le damos a enter y ya está, eso es todo El problema es que este pyserial que acabamos de instalar se ha instalado en nuestro Python independiente En el de Windows y no en el Python de Houdini Es decir, si yo ahora abro Houdini e intento importar el módulo serial Me dará error porque no lo reconoce Tenemos entonces que copiarlo del directorio global de nuestro Python al directorio de Houdini ¿Dónde se me ha instalado pyserial? Pues podemos verlo desde aquí mismo Vamos a entrar en la consola de Python poniendo Python y dándole a enter Ya está, ahora ponemos import serial Vamos a importar ese módulo Y una vez importado ponemos serial, el nombre del módulo Le damos a enter y nos dirá la ruta donde lo tenemos instalado Que esto dependerá de cada uno, de donde hayáis puesto vuestro Python Entramos en esa ruta y aquí veo la carpeta serial Esta carpeta tengo que copiarla y ahora nos vamos al directorio de instalación de Houdini Que es pues archivos de programas, side effects software La versión de Houdini que tengáis, Python 3.7 en las nuevas versiones Si estáis usando de la 18.5 para atrás será la 2.7 Entramos en lib, luego en side packages Y en esta carpeta side packages pegamos la carpeta serial que acabamos de copiar Y ya está, ya tenemos el PySerial instalado en Houdini